Bienvenidos a DN Espectáculos, el presentador Rodrigo González más conocido como Peluchín en su programa de farándula Amor y Fuego mostró un video comprometedor de dos futbolistas de la selección peruana se trata de Paolo Guerrero y Sergio Peña quienes fueron captados en una reunión privada en un restaurante con varias señoritas invitadas son varias personas mira, 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 mira si reconocen a alguien ahorita en las rodillas por favor, rodriguitas, atentas, miren esa comitiva de bebecitas ahí está Paolo, el chino taque, pasando la bomba otra vez una, otra vez, mira el de gorro es Sergio vaya comitiva de bebecitas, privadito alguien se metió por ahí y registró esas imágenes otra vez ¿quién organiza eso? ¿quién organiza eso? ¿será el chino taque? no sé si reconocen a alguien ahorita en las rodillas por favor, rodriguitas, atentas, miren esa comitiva de bebecitas ahí está Paolo, el chino taque, pasando la bomba otra vez una, otra vez, mira el de gorro es Sergio vaya comitiva de bebecitas, privadito alguien se metió por ahí y registró esas imágenes otra vez ¿quién organiza eso? ¿quién organiza eso? ¿el chino taque? ¿el chino taque? no sé no sé no sé y Gracias.